Lo último todavía no lo sabemos, para no perdernos eso. Lo estamos valorando, pero todavía no lo sabemos. Todavía no lo tenemos determinado y habría 30 días para ello. A partir de la publicación. Sí, lo primero, pues yo lo expresé el día de ayer y como justo lo repito, la reforma judicial tenía la oportunidad histórica, y lo hizo además con una gran exposición Jaén, la diputada Jaén, tenía la oportunidad histórica de brindar por fin una paridad sustantiva, efectiva, horizontal al Poder Judicial del Estado. El PRI, el PAN, MC y la diputada Adriana decidieron que no. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Se lo han preguntado? ¿Qué razón habría para que esos 22 diputados y diputadas, hasta hay que preguntarnos cuántas diputadas votaron en contra de que no hubiera paridad en el tribunal? ¿Qué razón habría? No hay ninguna. Si ahorita tienes 22 magistrados hombres y 8 magistradas mujeres, no había ninguna razón para que establecieras un transitorio hasta que el número de magistradas y magistrados fuera equilibrado y luego de ahí en adelante siguieras nombrando magistrados hombres y mujeres. No hay ninguna razón lógica, ni jurídica, ni constitucional. Al contrario. Entonces, ¿por qué? Pues porque tienen pensado nombrar magistrados hombres. Pues porque tienen comprometido. ¿Qué no se acuerdan que decía el diputado Chávez días anteriores, cuando ustedes le cuestionaban que si se iba a llevar a cabo la reforma constitucional en materia judicial y decía, estamos en discusión, están en repartición, estaban en repartición y lograron, en base a eso, los 22 votos? Porque no existe ninguna otra razón para que la Asamblea Legislativa el día de ayer no hubiera dotado de paridad. Sería una decisión histórica. Es más, me atrevo a decir que en un estudio de derecho comparado en el país, histórica. Pero pensémoslo detenidamente. ¿Cuál es la única razón por qué no? Pues porque seguramente ya hay algunos compromisos para que algunos masculinos sean magistrados. Y si le ponías ese candado y solo iban a poder ser magistradas, pues entonces esos masculinos ya no podrían ser. Y esa es la única razón. Si alguien encuentra otra, la escucho y la debatimos.